Bueno, Germán, pues comentanos un poco tus sensaciones del partido. Hoy es un partido del que salimos un poco tocados, ¿no? Pues sí, la verdad. Últimamente estamos entrando en una vorágine que nos está costando los detalles y lo estamos pagando en exceso. Bueno, hemos empezado hoy la primera parte bien. La verdad que el equipo ha salido muy bien al campo, la entrada ha sido magnífica. Hemos llegado a ese cuarto de hora, yo diría que bastante jugando en campo contrario y teniendo, pues diría, dos o tres ocasiones bastantes buenas para ponernos por delante. No estamos teniendo ahora, pues bueno, esa pequeña suerte para... Aunque bueno, llevamos todo el año en eso insistiendo y bueno, pues es un condicionante a tener en cuenta porque luego, bueno, luego el rival si acierta, pues te cuesta, ¿no? Eso unido a que luego ellos han retomado un poco la contienda ahí, le han cogido un poco el pulso al partido, han empezado más a dominar, un poco más con balón y fruto de ello, bueno, pues han tenido una ocasión al palo, que es la que recuerdo ellos de la primera parte y bueno, cuando estaba el partido, pues disputado, diría yo, sin un claro dominador tampoco, los dos defendiendo bien sin balón e intentando proponer, pues bueno, en una acción de salida de balón, pues esos errores nos están penalizando mucho, ¿no? Al final, ahora estamos entrando en la temporada en lo más importante y bueno, pues esos detalles cuestan y cuentan mucho, ¿vale? Unido también a que no estamos teniendo suerte tampoco con los arbitrajes, llevamos tres partidos que creo que el nivel está siendo muy bajo o en dos que sea bajo, sino que las penalizaciones están siendo a nuestra contra graves, ¿no? Bueno, a seguir trabajando, nosotros a minimizar esos errores que estamos cometiendo, a tenerlo mucho más claro y por ahí va la línea, ¿no? A seguir, creo que la primera parte, bueno, pues eso, han sido los dos goles además luego rápido, que creo que ha sido el peor rato que hemos pasado, yo creo que al recibir el primer gol, ahí nos hemos desubicado un poco y creo que estábamos bastante bien metidos en el partido, pero bueno, el segundo gol con ahí, que si fuera de juego, que si no, total ha subido el marcador y bueno, pues ahí ha sido un poco un mazazo para los chavales. Luego hemos insistido y hemos seguido intentando jugar a lo que venimos haciendo todo el año, a esa propuesta de jugar, de dominar y bueno, pues la segunda partida con no tanta intención, no con tanta llegada a área o con tanta presencia y con tantas ocasiones, pero bueno, pues sigue llevando balón de lados a otros, ellos defendiéndose bien porque es un buen equipo, creo que tanto en conjunto como individualmente lo han hecho muy bien y bueno, pues ahí está, ¿no? Es un equipo que está arriba, que ha ido de menos a más, que en diciembre se ha reforzado muy bien también y bueno, pues todo cuenta, nosotros hoy también era un partido delicado porque teníamos muchas bajas también y bueno, a seguir, a remar, contento con el esfuerzo de los chavales, pero ahora mismo no nos vale, no nos vale, tenemos que ser mucho más determinantes y más prácticos, es lo que estamos intentando buscar ya desde hace mucho tiempo y por una cosa o por otra, pues se nos escapa, se nos escapa. Bueno, a seguir, ahora tenemos un partido, una cita importante el domingo y intentar sacarla adelante. Recuperar un poco la moral del equipo, de todos, es lo importante también esta semana, ¿no? Porque ahora ya el partido contra el Alaves B se presenta más crucial de lo que ya se veía, ¿no? Totalmente, ahora nos ha venido un calendario, pues, el peor y bueno, no hemos sacado, no hemos sido capaces de sacar esas victorias contra los rivales que prácticamente, pues, se podían hacer y bueno, ahora hay que te la juegas cara a cara. Bueno, nosotros creo que hemos estado todo el año muy bien, ahora ese bache creo que es por detalles, o sea que al final el subsanar, el diagnóstico está claro, pero hay que hacerlo, hay que hacerlo evidentemente y esa toma de decisiones creo que nos está costando, bueno, a seguir insistiendo, a intentar manejarlo y sacarlo hacia adelante y ya, y claro que está, que se convierte en una cita más que importante, pero bueno, para eso estamos aquí, para jugar este tipo de partidos que es los que nos gusta y bueno, creo que los chavales van a estar al 100%, ¿no? A los siguientes, vamos, o sea, al final, por eso no va a quedar, ¿no? Amén.